Porque son 40 años que llevo fumando y me dan unas, uy hermano, unas ganas, pero yo creo que más que comer, más que hacer el amor, más que el conocer y el saber, ay esas ganas de fumar tan berracas, son muy berracos, de adentro eso, como intoxicado el cuerpo, eso le dice a uno, fume, gato, fume, fume, por ahí atrás como en el subconsciente le dice a uno, fume, fume, gato, pero no me acuerdo de las palabras de la enfermera, entonces espero que a los que me estén viendo se acuerden las palabras de la enfermera, dejen los vicios o no los vayan a joder porque eso tiene consecuencias, y aquí me ven que casi no puedo hablar por culpa de las consecuencias del berraco vicio, del cigarrillo, y al día de alegría, que muchas gracias por su entrevista y a todos mis amigos de Popayán y del Cauca que me conocen, muchos saludos y gracias, gracias.